hola a todos y bienvenidos a otro video del canal estamos aquí una vez más revisado una casa maincrastiana en esta casa sería una casa que también se llama mansión moderna y tal este no sé por qué últimamente casi todas las mansiones que están haciendo las nombro igual este pero no es el mismo creador así que pues estoy haciendo revisado entramos por aquí por aquí este no me agrada mucho esto de que solo sea una puerta pero bueno a menos que me haya equivocado otra vez esta no es la entrada verdad esta es la si esta es la entrada para que entraríamos dentro no está muy decorada que digamos pero tampoco es como que esté un poco este esto la verdad me gusta mucho hacerlo de poner piedra luminosa o algún aquí tienes faros mágicos este no 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 quiero entrar no quiero entrar y ponerle las fombras encima porque de esta manera pues puedes ir más rápido si activas el faro mágico y además pues este se ve bien porque también pues pones esto además que esto también se me deja como si fuera manteles aquí tendríamos el lavabo aquí unas repisas y aquí pues los hornos y tal la cocina está prácticamente es y aquí tú te sientas al lado de esto es como una barrita no tienen una mesa pero bueno y aquí este no sé por qué siempre que estoy revisando un mapa cuadros desaparecen pero bueno aquí tú estás viendo la tele y después viene por acá esto un poco el volumen que lo escucho muy muy alto bien es por acá y lo que encontraría sería otra vez que esto se volvió a quitar se volvió a quitar aquí estaría una tipo habitación lo que pasa es que no es para nada pues éste o sea es sólo estética porque porque no tiene ninguna cámara realmente y aquí una terraza para ver este fuera después estoy viendo que se me está sacando tiempo muy rápido aquí otra terraza es que ya me tengo que ir y aquí un lugar donde tú puedes estar con el ordenador sólo que no sé por qué está justo al lado sabes o sea tú estás aquí estás viendo la pantalla acá y aquí estás escribiendo entonces es muy extraño a ver vamos a ver que hay más para acá en cuánto tiempo me queda a ver ahorita vuelvo ok ya volví bien aquí abrieron las exanterías este que asemejan pues como si fuera una pequeña biblioteca aquí había otro cuadro sólo que otra vez se volvió a quitar y por aquí otra terraza bueno aquí hay muchas terrazas es que no sé creo que me queda muy poco tiempo por eso pienso que estoy haciendo todo muy rápido aquí hay una bañera este una ducha y aquí pues no sé exactamente qué es eso qué más y por acá y otro lugar donde el ordenador si está bien sólo que ya está bien ordenador listo por aquí es donde subí voy a bajar por aquí para acá que hay me gusta mucho esto de este que hacen con el fome eso ya lo he hecho varias veces aquí había más cuadros aquí un lugar de relajación donde tú puedes venir y disfrutar de del aire que te proporcionan estas plantas